Padres irresponsables dejan sin supervisión a sus hijos para ir a ver un partido de fútbol americano. Tres padres en Ohio dejaron a cinco niños solos en casa para poder asistir al partido de los Cleveland Browns de la NFL el 21 de septiembre. Los niños tienen entre 7 y 10 años de edad. Un oficial de policía en Maple Heights fue a la casa después de que uno de los niños llamó al 911 y colgó. El niño dijo a las autoridades que él llamó porque los otros estaban peleándose entre ellos. El niño de nueve años de edad le dijo al oficial que él y los otros niños habían estado en la residencia por sí mismos durante varias horas debido a que sus padres estaban en el juego de los Browns. Autoridades le solicitaron a un familiar de los menores hacerse responsable de ellos hasta que sus padres regresaran. El oficial de policía que respondió al llamado dijo que cuando se retiraba del lugar vio al padre de los niños llegar acompañado de varios seguidores del equipo. Los tres padres recibieron citaciones a la corte por poner en riesgo la vida de los menores.